A esta hora sigue causando conmoción en Norte de Santander, un hecho trágico que sucedió en el corregimiento La Gabarra del municipio de Tibó en la zona del Catatumbo cuando un hombre asesinó a su excompañera sentimental y a su hijo de tan solo 11 años de edad. Según los testimonios recopilados por las autoridades y según testigos, el hombre identificado como Jorge Pacheco habría asesinado a su excompañera sentimental identificada como Lidia Cruz y a su hijo de 11 años porque ella no quería sostener de nuevo una relación sentimental con él. Los hechos sucedieron en una finca conocida como El Brandy.